vente para acá me abren la patina subete bajale un poquito ya se dieron cuenta que esto va en serio embriagado en este cuarto de esta pluma estoy ebrio mamá ya sabe mi hermana no lo cree sospechando está mi padre de este CD y que le diré a los homies de este vecindario si ellos me conocieron como el chico callado el chico callado debe callar la atención ocultar esta canción explicarle a la razón que no caiga en tentación cada palabra que yo digo estas escrituras y prosas me mantienen loco vivo darwin sabe lo que hago que yo siempre ando de pago que menciono mi sección cada vez que pillo la clavo pero no no quiero que nadie se entere si se llegan a enterar van a fingir que me quieren pero no y me quieren mis propias palabras solo escucha el grito perdí a mi rubí que yo tanto necesito que nadie se entere que yo escribí la canción es más yo soy como ustedes pero no creo y ahora si nos quedamos sin trabajo con Cholita ya yo tú y yo nos quedamos sin trabajo por culpa del coronavirus así que vamos a aprovechar el tiempo para estar con bebé Frida y tratar de ver tratar de ver que hacemos en estas cuatro o cinco semanas de abstinencia cuatro o cinco semanas de de quedarse en casa para los que trabajamos en restaurantes como con Cholita y yo y vamos a ver que hacemos en estas cuatro semanas yo creo que vamos a vender un riñón para poder sobrevivir el bautismo de Frida está cancelado así que no vamos a tener fiesta absolutamente nada nos cancelaron el lugar en donde íbamos a tener la recepción así que no vamos a hacer fiesta teníamos planeado hacer una pequeña pachanguita para festejar el el bautismo de mi bebé pero con todo esto no vamos a hacer nada además de que no vamos a estar trabajando y pues vamos veremos después si hacemos algo en en la cacha así que vamos a ver que hacemos en esas tres semanas en esas tres semanas bueno cuatro cuatro semanas voy a vender un riñón para poder solventar los gastos no no es cierto pero si vamos a tener que buscar o ahorrar demasiado para poder estar bien estas cuatro semanas y regresar a trabajar y pues sobrevivir en esta época ya nos vamos a ir porque salieron los moscos y le van a picar a la Frida y todavía no se ha hecho prueba de moscos falta este este año va a ser la el estreno de Frida contra los moscos va a haber carne fresca va a haber carne fresca carne fresca carne fresca para que para que no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!